En el Salón Balmacedo, ubicado en dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de Linares, se realizó la entrega de cheques del Fondo Social Presidente de la República año 2024, actividad que fue encabezada por la Delegada Presidencial Provincial Alivalderrama Villarroel y que contó con la participación de la Seremi de Gobierno Nathalie Rojas, el diputado Gustavo Benavente, el representante de la gobernadora regional Cristina Bravo, el consejero regional Rodrigo Hermosilla, el jefe de gabinete de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Franco Ormazábal, concejales de las comunas pertenecientes a la provincia, entre otras autoridades. Hola, muy buenos días, un gusto que nos estén acompañando esta mañana. Hoy día vamos a hacer entrega de 24 proyectos, los cuales se van a financiar organizaciones sociales, corresponde a fondos provenientes del Fondo Social Presidente de la República, que tienen su foco en fortalecer estas agrupaciones mediante financiamiento de equipamiento para que brinden a sus asociados un mejor convivir en su espacio, ya sea en sus sedes sociales, en sus organizaciones o incluso, por ejemplo, en las organizaciones que son de tipo deportivo, apoyar la implementación y el equipamiento para que puedan desempeñarse mejor y proyectarles también en el futuro para aumentar su nivel competitivo. El fondo de asignación a cada organización es variable, con un mínimo de 300.000 pesos y un máximo de casi 800.000, es todo de acuerdo a la necesidad que presenta la organización y también a la priorización, en el sentido de que son organizaciones que, desde su última vez que hayan adquirido un fondo de este tipo, tienen que pasar un periodo de dos años para poder recibir nuevo financiamiento. Por lo tanto, es una forma de inyectar recursos directamente hacia nuestra sociedad mediante este tipo de organizaciones sociales que focalizan también la inversión del Estado directamente apoyándoles las necesidades que tienen. Estos recursos públicos tienen como objetivo analizar, evaluar y aprobar proyectos de entidades públicos y privadas que no persigan fines de lucro. Esto con el fin de complementar las políticas de inversión social del Estado, contribuir a la construcción de tejido social, potenciar la participación ciudadana y superar la vulnerabilidad social de una comunidad u organización determinada, fondo que es proveniente de la Subsecretaría del Interior. Para el Gobierno de Chile, del presidente Gabriel Boric, poder trabajar en el fortalecimiento de las organizaciones sociales es fundamental. Es un eje estratégico, trabajar la participación, porque sabemos que las sociedades organizadas permiten que vecinos y vecinas puedan incidir en la toma de decisiones que afectan sus vidas. Pero también estos espacios les permiten poder desarrollarse en múltiples ámbitos, como los deportivos, culturales, artísticos, medioambientales. Así es que estos fondos vienen a fortalecer el trabajo que se desarrolla en los territorios y creo que es un éxito para la provincia de Linares contar con 23 fondos que van a ayudar a trabajar a los vecinos y vecinas que hacen este trabajo de manera voluntaria. Los proyectos adjudicados corresponden al Fondes 2024, entre los que destacan el Club Deportivo Las Leonas del Maule, Club Deportivo Nacional, Club Deportivo Linares, Agrupación Cultural, Social y Deportiva, Movimiento Hip Hop Organizado, Taller Laboral, Frutos de Esperanza, entre otros. Mi nombre es Matías Castillo Ortiz, pertenezco a la Agrupación Cultural, Social y Deportiva, Movimiento Hip Hop Organizado de Linares. Llevamos cinco años en función de la comunidad, con intervenciones en los barrios, poder llevar el muralismo, el graffiti, la rama del MC y todo lo que conlleva la cultura hip hop. Estamos muy contentos por haber ganado este fondo, que va a implicar en el apoyo y fortalecimiento para un estudio comunitario gratuito para los nuevos artistas de la ciudad, para que puedan llegar a grabar sus proyectos musicales gratuitamente. Agradecidos también por el apoyo y el acompañamiento que tenemos por parte de la Delegación Presidencial Provincial, que nos está guiando también en este camino. Recursos que sin lugar a dudas ayudan a fortalecer las iniciativas comunitarias en los territorios de la provincia.